No es raro que me llame, está puesta pa' la avería No quiere que la ame, ama que le saque una avenida Y si es por mí, se puede formar, si eso casual, no es nada formal Bebecita, a ti te gusta explorar, yo te sigo la máquina y empiezo a enrolar H, mami, si me buscas, yeo, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti H, mami, si me buscas, yeo, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Pa' hablarte claro, yo no quiero algo serio, pero contigo me presto No se me olvida cuando brincabas encima de mí con los tenis puestos Ni los bellaqueos de noche en el carro, tu novio celoso, el tipo es un charro Si me dejan de mi cama te amarro, te pongo de espalda y por el pelo te agarro Si, tú tampoco te quitas, yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Tú tampoco te quitas, yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita H, mami, si me buscas, yeo, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti H, mami, si me buscas, yeo, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Yo he llegado y eso a ti te gotea Nunca en la lenta, a 180 pa' subirte de la marea Como que al día, qué rico sabía No nos tardamos en empezar Pa' saborearte tomo mi tiempo Bebé, tú estás tan dura que lo hacemos hoy no Y no me siento el cuerpo Ni queriendo me puedo olvidar Contigo me disfruto el momento Ojo de siempre que tú no estás Seguimos bellaqueando por cheto No queriendo me puedo olvidar Seguro a ti y me presto Es que tú eres mi cura Y si fuera por mí, todos los días te los beso H, mami, si me buscas, yeo, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti H, mami, si me buscas, yeo, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, está pa' mí No es raro que me llame, está puesta pa' la guerrilla No quiere que la dame, ama que le saque una avenida Y si es por mí, se puede formar Si eso casual, no es nada formal Bebecita, a ti te gusta explorar Yo te sigo, mami, si me buscas, yeo, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti H, mami, si me buscas, yeo, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Hablarte claro, yo no quiero algo serio, pero contigo me presto No se me olvida cuando brincabas encima de mí con los tenis puestos Ni los bellaqueos de noche en el carro Tu novio celoso, el tipo es un charro Si me dejan de mi cama te amarro Te pongo de espalda y por el pelo te agarro Si, tú tampoco te quitas Yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Tu tampoco te quitas Yo bellaco y tú una bellaquita Si, afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita H, mami, si me buscas, yeo, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti H, mami, si me buscas, yeo, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Te he llegado y es a ti, te gotea Nunca en la lenta, a 180 pa' subirte la marea Como que al día, qué rico sabía No nos tardamos en empezar Pa' saborearte tomo mi tiempo Bebé, tú estás tan dura Que lo hacemos hoy, no, y no me siento el cuerpo Ni queriendo me puedo olvidar Contigo me disfruto el momento Ojo de siempre que tú no estás Seguimos bellaqueando por texto Ni queriendo me puedo olvidar Siempre a ti me presto Que tú eres mi cura Y si fuera por mí, todos los días te los beso H, mami, si me buscas, yeo, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti H, mami, si me buscas, yeo, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Lo es raro que me llame Está puesta pa' la herida No quiero que la herida No me quiero saco la herida Y si fuera, no se puede solar Sexo está en sol, no se puede solar Me desea que tú te proje Te suelo, no te quiero, no se puede solar No es raro que me llame Está puesta pa' la avería No quiere que la ame A más que le saque una avenida Y si es por mí, se puede formar Si eso casual, no es nada formal Bebecita, a ti te gusta explorar Yo te sigo la máquina y empiezo a enrolar Hacho, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tápame, tápame Yo estoy tipo pa' ti Hacho, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tápame, tápame Yo estoy tipo pa' ti Hablarte claro, yo no quiero algo serio Pero contigo me presto No se me olvida cuando brincabas encima de mí Con los tenis puestos Ni los bellaqueos de noche en el carro Tu novio celoso, el tipo es un charro Si me dejan de mi cama te amarro Te pongo de espalda y por el pelo te agarro Si, tú tampoco te quitas Yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Hacho, mami, si me dices que te atreves, yo me atrevo Tápame, tápame Yo estoy tipo pa' ti Yo he llegado y eso a ti te gotea Nunca en la lenta, a 180 pa' subirte la marea Como que al día, qué rico sabía No nos tardamos en empezar Pa' saborearte tomo mi tiempo Bebé, tú estás tan dura que lo hacemos hoy no Y no me siento el cuerpo Ni queriendo me puedo olvidar Contigo me disfruto el momento Ojo de siempre que tú no estás Seguimos bellaqueando por texto Ni queriendo me puedo olvidar Siempre a ti me presto De que tú eres mi cura Y si fuera por mí, todos los días te los meto Hacho, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tápame, tápame Yo estoy tipo pa' ti Hacho, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tápame, tápame Yo estoy tipo pa' ti No es raro que me llame Está puesta pa' la herida No quiere que la deje Dime que yo saco una herida Y si fuera, no se pa' el sol Sexo tan solo y la deje Me desea que quiero te probar Te suelo, no te pide, me suelo No es raro que me llame Está puesta pa' la herida No quiere que la deje A más que le saque una avenida Y si es por mí, se puede formar Sexo casual, no es nada formal Bebecita, a ti te gusta explorar Yo te sigo la máquina y empiezo a enrolar Hacho, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tápame, tápame Yo estoy tipo pa' ti Hacho, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tápame, tápame Yo estoy tipo pa' ti Hablarte claro, yo no quiero algo serio Pero contigo me presto No se me olvida cuando brincabas encima de mí Con los tenis puestos Ni los bellaqueos de noche en el carro Tu novio celoso, el tipo es un charro Si me dejan de mi cama te amarro Te pongo de espalda y por el pelo te agarro Si, tú tampoco te quitas Yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Hacho, mami, si me dices que te atreves, yo me atrevo Todo pa' mí, todo pa' mí Yo estoy tipo pa' ti Yo he llegado y esa a ti te gotea Nunca en la lenta, a 180 pa' subirte de la marea Como que al día, qué rico sabía No nos tardamos en empezar Pa' saborearte tomo mi tiempo Bebé, tú estás tan dura Si me dejan de mi cama y yo me atrevo Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tal pa' mí, tal pa' mi Yo estoy tipo pa' ti ¡Hacho, mami, si me dico como que disa que te atreves, yo me atrevo! Tal pa' mí, tal pa' mí Yo estoy tipo pa' ti No es raro que me llame La puerta pa' la herida No quiere que la vea No me quiere sacarle Y si fue, no se puede salvar Sexo tan solo y nada fue Me dice que tú te probas Te sigo la va a tener mi señor No es raro que me llame Está puesta pa' la herida No quiere que la ame A más que le saque una avenida Y si es por mí, se puede formar Sexo casual, no es nada formal Bebecita, a ti te gusta explorar Yo te sigo la máquina y empiezo a enrolar H, mami, si me buscas, yeo Si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí Yo estoy tipo pa' ti H, mami, si me buscas, yeo Si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí Yo estoy tipo pa' ti Pa' hablarte claro, yo no quiero algo serio Pero contigo me presto No se me olvida cuando brincabas encima de mí Con los tenis puestos Ni los bellaqueos de noche en el carro Tu novio celoso, el tipo es un charro Si me dejan de mi cama te amarro Te pongo de espalda y por el pelo te agarro Si, tú tampoco te quitas Yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Tú tampoco te quitas Yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Al cho mami si me buscas Llego, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí Yo estoy tipo pa' ti Al cho mami si me buscas Llego, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí Yo estoy tipo pa' ti He llegado y es a ti y te gotea Nunca en la lenta, a 180 pa' subirte la marea Como que al día, qué rico sabía No nos tardamos en empezar Pa' saborearte tomo mi tiempo Bebé, tú estás tan dura que lo hacemos hoy No, y no me siento el cuerpo Ni queriendo me puedo olvidar Contigo me disfruto el momento Ojo de siempre que tú no estás Seguimos bellaqueando por texto Ni queriendo me puedo olvidar Siempre a ti me presto Está que tú eres mi cura Y si fuera por mí, todos los días te los meto Al cho mami si me buscas Llego, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí Yo estoy tipo pa' ti Al cho mami si me buscas Llego, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí No es raro que me lleves, yo me atreves, 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 yo me Qué raro que me llame, está puesta pa' la avería No quiere que la ame, ama que le saque una avenida Y si es por mí, se puede formar Si eso es casual, no es nada formal Bebecita, a ti te gusta explorar Yo te sigo la máquina y empiezo a enrolar Pacho, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atrepes, yo me atrejo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Pacho, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atreves, yo me atrejo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Hablarte claro, yo no quiero algo serio, pero contigo me presto No se me olvida cuando brincabas encima de mí con los tenis puestos Ni los bellaqueos de noche en el carro Tu novio celoso, el tipo es un charro Si me dejan de mi cama te amarro Te pongo de espalda y por el pelo te agarro Si, tú tampoco te quitas Yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Tú tampoco te quitas Yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Alcho mami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Alcho mami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Yo he llegado y esa a ti te gotea Nunca en la lenta, a 180 pa' subirte de la marea Como que al día, qué rico esa vida No nos tardamos en empezar Pa' saborearte tomo mi tiempo Bebé, tú estás tan dura que lo hacemos hoy No, y no me siento el cuerpo Ni queriendo me puedo olvidar Contigo me disfruto el momento Ojo de siempre que tú no estás Seguimos bellaqueando por tetos Ni queriendo me puedo olvidar Siempre a ti me presto Es que tú eres mi cura Y si fuera por mí, todos los días te los meto Alcho mami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Alcho mami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti No es raro que me llame Está puesta pa' la herida No quiere que la vea No me quiero saco la herida Y si fuera, no se puede soler Sexo tan solo y nada fue Me deseo que tú te probes Tú sino no, tú no, tú no, tú no 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 me quiero acerder No me quiero acerder No me quiero acerder No me quiero acerder No es raro que te atreves, yo me cero No, tú no, tú no, te lo acerder Que me llame, está puesta pa' la avería No quiere que la dame, ama que le saque una avenida Y si es por mí, se puede formar Si eso casual, no es nada formal Bebecita, a ti te gusta explorar Yo te sigo la máquina y empiezo a enrolar Hacho, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tá pa' mí, tá pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Hacho, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tá pa' mí, tá pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Hablarte claro, yo no quiero algo serio Pero contigo me presto No se me olvida cuando brincabas encima de mí Con los tenis puestos Ni los bellaqueos de noche en el carro Tu novio celoso, el tipo es un charro Si me dejan de mi cama te amarro Te pongo de espalda y por el pelo te agarro Tú tampoco te quitas Yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo pero ella se moja cuando el panty se quita Tú tampoco te quitas Yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo pero ella se moja cuando el panty se quita Hacho, mami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tá pa' mí, tá pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Hacho, mami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tá pa' mí, tá pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Yo he llegado y eso a ti te gotea Nunca en la lenta, a 180 pa' subirte la marea Como que al día, qué rico sabía No nos tardamos en empezar Pa' saborearte tomo mi tiempo Bebé, tú estás tan dura Que lo hacemos hoy no y no me siento el cuerpo Ni queriendo me puedo olvidar Contigo me disfruto el momento Ojo de siempre que tú no estás Seguimos bellaqueando por texto Ni queriendo me puedo olvidar Siempre a ti me presto De que tú eres mi cura Y si fuera por mí, todos los días te los meto Hacho, mami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tá pa' mí, tá pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Hacho, mami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tá pa' mí, tá pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Es raro que me llames Tá pa' mí, tá pa' mí, yo estoy tipo pa' mí, yo estoy tipo pa' mí, yo estoy tipo ja, qué Marion No es raro que me llames Y si es por mí, se puede formar Si eso casual, no es nada formal Bebecita, a ti te gusta explorar Yo te sigo la máquina y empiezo a enrolar Pacho, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atrepes, yo me atrevo Tápame, tápame Yo estoy tipo pa' ti Pacho, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tápame, tápame Yo estoy tipo pa' ti Hablarte claro, yo no quiero algo serio Pero contigo me presto No se me olvida cuando brincabas encima de mí Con los tenis puestos Ni los bellaqueos de noche en el carro Tu novio celoso, el tipo es un charro Si me dejan de mi cama te amarro Te pongo de espalda y por el pelo te agarro Si, tú tampoco te quitas Yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Tú tampoco te quitas Yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Al chomami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tápame, tápame Yo estoy tipo pa' ti Al chomami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tápame, tápame Yo estoy tipo pa' ti He llegado y ese a ti te botea Nunca en la lenta, a 180, pa' subir de la marea Como que al día, qué rico sabía No nos tardamos en empezar Pa' saborearte tomo mi tiempo Bebé, tú estás tan dura Que lo hacemos hoy, no, y no me siento el cuerpo Ni queriendo me puedo olvidar Contigo me disfruto el momento Ojo de siempre que tú no estás Seguimos bellaqueando por texto Ni queriendo me puedo olvidar Si pa' ti me presto Mientras que tú eres mi cura Y si fuera por mí Todos los días te los meto Al chomami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tápame, tápame Yo estoy tipo pa' ti Al chomami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Tápame, tápame Yo estoy tipo pa' ti Lo es raro que me llame La puerta pa' la herida No quiero que la herida No me quiero saco la herida Y si fuera, no se paga el sol Sexo tan solo y nada fue Y si fuera, no se paga el sol Yo estoy tipo pa' ti No se paga el sol No se paga el sol Te paga el sol No se paga el sol No es raro que me llame Está puesta pa' la avería No quiere que la ame Ama que le saque una avenida Y si es por mí, se puede formar Si eso casual, no es nada formal Bebecita, a ti te gusta explorar Yo te sigo la máquina y empiezo a enrolar H, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí Yo estoy tipo pa' ti H, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí Yo estoy tipo pa' ti Pa' hablarte claro, yo no quiero algo serio Pero castigo me presto No se me olvida cuando brincabas encima de mí con los tenis puestos Ni los bellaqueos de noche en el carro Tu novio celoso, el tipo es un charro Si me dejan de mi cama te amarro Te pongo de espalda y por el pelo te agarro Si, tú tampoco te quitas Yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita H, mami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí Yo estoy tipo pa' ti Yo he llegado y eso a ti te gotea Nunca en la lenta, a 180 pa' subirte la marea Como que al día, qué rico sabía No nos tardamos en empezar Pa' saborearte tomo mi tiempo Bebé, tú estás tan dura Que lo hacemos hoy, no, y no me siento el cuerpo Ni queriendo me puedo olvidar Contigo me disfruto el momento Ojo de siempre que tú no estás Seguimos bellaqueando por texto Ni queriendo me puedo olvidar Siempre a ti me presto Es que tú eres mi cura Y si fuera por mí, todos los días te los meto H, mami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí Yo estoy tipo pa' ti H, mami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí Yo estoy tipo pa' ti Es raro que me llames Estás puesta pa'l ajería No quieres que la deje Como que no saco la deje Y si fuera, no se puede salvar Sé su casa y nada soy yo Me deseo que tú te probes Lo siento, ya nos pierda Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no ". No es raro que me llame, está puesta pa' la avería No quiere que la ame, ama que le saque una avenida Y si es por mí, se puede formar, si eso casual, no es nada formal Bebecita, a ti te gusta explorar, yo te sigo la máquina y empiezo a enrolar Hacho, mami, si me buscas, quiero, si me dices que te atrepes, yo me atrejo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Hacho, mami, si me buscas, quiero, si me dices que te atreves, yo me atrejo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Hablarte claro, yo no quiero algo serio, pero contigo me presto No se me olvida cuando brincabas encima de mí con los tenis puestos Ni los bellaqueos de noche en el carro, tu novio celoso, el tipo es un charro Si me dejan de mi cama te amarro, te pongo de espalda y por el pelo te agarro Si, tú tampoco te quitas, yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Tú tampoco te quitas, yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Hacho, mami, si me buscas, llegó, si me dices que te atreves, yo me atrejo Estaba pa' mí, estaba pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Hacho, mami, si me buscas, llegó, si me dices que te atreves, yo me atrevo Estaba pa' mí, estaba pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Llegao y esa a ti te gotea Nunca en la lenta, a 180 pa' subirte de la marea Como que al día, qué rico sabía No nos tardamos en empezar Pa' saborearte tomo mi tiempo Bebé, tú estás tan dura que lo hacemos hoy No, y no me siento el cuerpo Ni queriendo me puedo olvidar Contigo me disfruto el momento Ojo de siempre que tú no estás Seguimos bellaqueando por tetos Ni queriendo me puedo olvidar Siempre a ti me presto Que tú eres mi cura Y si fuera por mí, todos los días te los meto Alcho, mami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Ta' pa' mí, ta' pa' mí Yo estoy tipo pa' ti Alcho, mami, si me buscas, llego Si me dices que te atreves, yo me atrevo Ta' pa' mí, ta' pa' mí Yo estoy tipo pa' ti Lo es raro que me llame La puerta pa' la herida No quiere que la vea No me quiero saco la herida Y si fuera, no se puede salvar Se su casa, yo me voy a formar Me deseo que tú no te probes Y si fuera, no se puede salvar Me deseo que tú no te probes Y si fuera, no se puede salvar No me quiero saco la herida Y si fuera, no se puede salvar No es raro que me llame, está puesta pa' la avería No quiere que la ame, ama que le saque una avenida Y si es por mí, se puede formar, si es un casual, no es nada formal Bebecita, a ti te gusta explorar, yo te sigo la máquina y empiezo a enrolar Hacho, mami, si me buscas, quiero, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Hacho, mami, si me buscas, quiero, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Pa' hablarte claro, yo no quiero algo serio, pero contigo me presto No se me olvida cuando brincabas encima de mí con los tenis puestos Ni los bellaqueos de noche en el carro, tu novio celoso, el tipo es un charro Si me dejan de mi cama te amarro, te pongo de espalda y por el pelo te agarro Si, tú tampoco te quitas, yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Tú tampoco te quitas, yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Hacho, mami, si me buscas, llego, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Hacho, mami, si me buscas, llego, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Llegao y es a ti, te gotea, nunca en la lenta, a 180 pasos de la marea Como caliente Something in my body tells me that I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past, there's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me that I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past, there's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, hey, there's no forgiveness Y tú sabes, hey, there's no forgiveness Baby, tú estás tan dura que lo hacemos hoy no y no me siento el cuerpo Yo estoy tipo pa' ti Hacho, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí Yo estoy tipo pa' ti Lo es raro que me llames La puesta pa' la agería No quiere que la vea Dame que me saco la bebida Y si fue, no se puede salvar Yo estoy tipo pa' ti Yo estoy tipo pa' ti Yo estoy tipo pa' ti No es raro que me llames Está puesta pa' la agería No quiere que la ame Ama que le saque una avenida Y si es por mí, se puede formar Si eso casual, no es nada formal Bebecita, a ti te gusta explorar Yo te sigo la máquina y empiezo a enrolar Hacho, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí Yo estoy tipo pa' ti Hacho, mami, si me buscas, quiero Si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí Yo estoy tipo pa' ti Hablarte claro, yo no quiero algo serio Pero contigo me presto No se me olvida cuando brincabas encima de mí Con los tenis puestos Ni los bellaqueos de noche en el carro Tu novio celoso, el tipo es un charro Si me dejan de mi cama te amarro Te pongo de espalda y por el pelo te agarro Si, tú tampoco te quitas Yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Tu tampoco te quitas Yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Hacho, mami, si me buscas, llegó Si me dices que te atreves, yo me atrevo Ta' pa' mí, ta' pa' mí Yo estoy tipo pa' ti Hacho, mami, si me buscas, llegó Si me dices que te atreves, yo me atrevo Ta' pa' mí, ta' pa' mí Yo estoy tipo pa' ti Te he llegado y es a ti, te goteas Nunca en la lenta, a 180 pa' subirte la marea Como que al día, qué rico sabía No nos tardamos en empezar Pa' saborearte tomo mi tiempo Bebé, tú estás tan dura que lo hacemos horno Y no me acepto el cuerpo Ni queriendo me puedo olvidar Contigo me disfruto el momento Ojo de siempre que tú no estás Seguimos bellaqueando por el texto No queriendo me puedo olvidar Si pa' ti me presto Que tú eres mi cura Y si fuera por mí, todos los días te los reto Hacho, mami, si me buscas, llegó Si me dices que te atreves, yo me atrevo Ta' pa' mí, ta' pa' mí Yo estoy tipo pa' ti Lo es raro que me llames Estás puesta para la herida No quiera que la haría Como que no saco la haría Y si fuera y se pade al salón Justo te atreves, yo me asomino Un giro que tú te pones, tu seras, tu seras No es raro que me llame, está puesta pa' la avería No quiere que la ame, ama que le saque una avenida Y si es por mí, se puede formar, si es un casual, no es nada formal Bebecita, a ti te gusta explorar, yo te sigo la máquina y empiezo a enrolar Hacho, mami, si me buscas, quiero, si me dices que te atrepes, yo me atrejo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Hacho, mami, si me buscas, quiero, si me dices que te atreves, yo me atrejo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Hablarte claro, yo no quiero algo serio, pero contigo me presto No se me olvida cuando brincabas encima de mí con los tenis puestos Ni los bellaqueos de noche en el carro, tu novio celoso, el tipo es un charro Si me dejan de mi cama te amarro, te pongo de espalda y por el pelo te agarro Tú tampoco te quitas, yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Tú tampoco te quitas, yo bellaco y tú una bellaquita Afuera soleo, pero ella se moja cuando el panty se quita Hacho, mami, si me buscas, quiero, si me dices que te atreves, yo me atrejo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti Hacho, mami, si me buscas, llego, si me dices que te atreves, yo me atrevo Está pa' mí, está pa' mí, yo estoy tipo pa' ti He llegado y es a ti, te gotea Nunca en la lenta, a 180 pa' subirte la marea Como acá el día, qué rico sabía No nos tardamos en empezar Pa' saborearte tomo mi tiempo Bebé, tú estás tan dura Que lo hacemos hoy no y no me siento el cuerpo Ni queriendo me puedo olvidar Contigo me disfruto el momento Ojo de siempre que tú no estás Seguimos bellaqueando por texto No queriendo me puedo olvidar Si pa' ti me presto Que tú eres mi cura Si pa' ti me presto Gracias por ver el video. 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 Gracias.